Porque su padre tiene 94 años de edad, este hombre asegura que no se le quiere prestar el servicio médico que requiere y que lo que se espera es la muerte del paciente. Lo que pasa es que mi papá tuvo un accidente el 25 de diciembre en la noche, se cayó en unas escalas, se partió una pierna y se fisuró la cadera. Y resulta de que ahora ninguna clínica me lo quiere aceptar y voy a la Defensoría del Pueblo para que me ayuden y en la Defensoría me dicen que no, que mi papá no tiene prácticamente, que ya no tiene mejoría, que prácticamente está sentenciado ya que ahí le toca morir en esa cama. En su desespero por saber que su padre no es atendido, ha acudido ante el Ministerio Público donde lo que se le ha dicho lo llena de desconsuelo. Mi papá tiene 94 años y en la Defensoría me dijeron que por la edad ya ningún médico quiere hacerse cargo a él, ninguna clínica y que tiene que ser una clínica de tercer y cuarto nivel. Y que según acá en Barranca, en la clínica San Nicolás, él tiene derecho a esa clínica, porque él está en la nueva EPS. Y ya me dicen en la Defensoría que no, que no porque la clínica no está capacitada para eso. El paciente ingresó el pasado 25 de diciembre al Hospital Regional del Magdalena Medio con fracturas en una de sus extremidades. Su hijo clama porque se ha trasladado a un nivel superior de salud en la ciudad de Bucaramanga. Yo creo que todos tenemos derecho a la vida, porque mi papá establemente, usted lo mira personalmente y él está bien físicamente. Solamente el problema es que tiene la pierna rota y tiene el problema de las fracturas.